Bienvenido gente a un nuevo vídeo de 30 secretos y curiosidades del canal. En esta ocasión toca repasar algunos datos interesantes sobre los 4 primeros juegos de la saga hack. Dicho esto, comenzamos. Dicho esto, comenzamos. En la versión original japonesa del juego, el bastón de Skate tenía forma de cruz en su parte superior, pero para las versiones occidentales la parte superior de dicho báculo se cambió por una en forma de Q. Esto se llevó a cabo para evitar ofensas religiosas en occidente por las tremendas similitudes que existían entre la crucifixión del cristianismo y la forma en la que Skate realizaba la absorción de datos en un personaje. Durante algunos de los emails que intercambiamos con el hombre sabio dentro del juego, este hace una referencia clara a la serie de animación de Bigimon y más concretamente al juego de cartas basado en dicha serie. En una de las partes del obra del Epitáfio del Crepúsculo se hace mención directa al rey de la luz, a Beirón, y a la reina de la oscuridad, Helva. Esto es una clara referencia a la contraposición entre Líos, protector de la luz, y Helva, protectora de las sombras en The World. En un principio podemos pensar que las alas presentes en la armadura celestial de Balmung son simplemente un elemento decorativo más, pero en realidad este puede usar sus alas para planear e incluso para volar. Esto se puede apreciar en diferentes escenas, una de ellas es cuando Balmung aparece en lo alto de un edificio en los suburbios y baja de este extendiendo sus alas y planeando con ellas. En los primeros compases del juego recibimos un misterioso correo notificándonos que hemos ganado una especie de concurso para un aumento de capacidades en nuestro personaje. Al dirigirnos a la LPC de Makanu para recibir nuestro premio, el libro de las leyes, si intentamos usarlo nos saltará automáticamente un error de instalación que nos impedirá activar dicho objeto. Esto es debido a que el brazalete del crepúsculo de Kite está anulando la instalación del libro de las leyes, que no es más que una trampa urtida por Líos, jefe de los administradores de The World, para borrar al personaje de Kite y con él a su peligroso brazalete. El motivo por el cual Balmung posee una armadura angelical exclusiva se debe a que junto a Orca, ambos consiguieron completar un evento especial que consistía en derrotar al jefe de Wanshin. Gracias a esto Balmung consiguió como recompensa su armadura alada y junto a Orca fueron bendecidos con el título de Descendientes de Fiana. Los rollos de conjuro que causan condiciones, el idiota, la muerte, los amantes, la luna, el ahorcado, etcétera, hacen una clara referencia a las cartas del tarot. Otra referencia al Señor de la Luz, Apeirón, nos la encontramos a través de un personaje con dicho nombre que está comerciando de manera muy sospechosa con Mistral. El objeto que este personaje ofrece es el libro de hierro, pero por algún motivo Apeirón le pone un precio extremadamente caro para que Mistral lo pueda comprarlo. Sin embargo, cuando Apeirón aparece en escena y presencia como Mistral desiste de comprar el objeto y se va, Apeirón le hace una serie de rebajas de precio al propio Apeirón para que compre el libro de hierro. Pese a la negativa de nuestro protagonista, Apeirón acaba regalándonos el libro. Esta no es más que otra trampa de líos para intentar borrar al personaje de Apeirón y su brazalete. También se especula con que el personaje de Apeirón no sea otro más que el propio Apeirón. De ahí, uno de los motivos que vinculan a este nombre, que hace referencia al Rey de la Luz en el Epitacio del Crepúsculo, con el personaje de Líos. En el combate final de Infection, cuando nos enfrentamos contra Skate, este puede realizar la absorción de vatos a cualquier miembro de nuestro equipo. Pero en vez de provocar un estado de coma al jugador afectado, como pasó con Orca, este suelo provocar a su víctima una gran cantidad de condiciones adversas. Pese a que el personaje de Piros puede presentar numerosas similitudes con uno de los personajes de la obra más famosa de Masashi Kishimoto, Rock Lee de Naruto, lo cierto es que Piros es una parodia de Hiroshima Tsuyama, director de CyberConnect2 y desarrollador principal de la saga Hack. En uno de los temas del foro de The World podemos encontrar una referencia a lo que sería una versión beta del propio MMORPG, llamada Fragment. Esto podría ser una referencia al título de la saga que se lanzaría más tarde en Japón, llamado Hack Fragment, el cual ofrecía una experiencia online real dentro de The World y la posibilidad de vivir nuestra propia aventura con un personaje personalizado. En una de las noticias que recibimos en el escritorio, se hace mención a una nueva consola llamada Wonderhawk, destinada a ser la sucesora de la Wonderswam Revolution. Esto es una clara referencia a la auténtica Wonderswam que Bandai lanzó en Japón en 1999, en un intento de convertirse en el competidor directo de la Game Boy de Nintendo. Pero tras numerosas revisiones, la consola de Bandai fracasó, pese a que en el universo de Hack fuese un éxito. Al pasarnos la historia de Hack Infection por primera vez, recibiremos un correo donde se nos ofrece la opción de cambiar las voces inglesas de la versión occidental del juego a las voces originales japonesas. Según nos comunica la propia Black Rose en uno de sus correos, una de sus metas en la vida real fuera del juego es la de jugar en la pista central de Wimbledon, pues esta es una apasionada del tenis. Aunque quizás se pueda pasar por alto en un primer momento, si nos fijamos bien, el destinatario principal del libro de Crepúsculo no era Kite, sino Orca. Pero tras la absorción de vantos de Skate sobre Orca dejándolo en coma en la vida real, este pasa a las manos de Kite. El idioma alemán está muy presente en la saga Hack, y el motivo principal de esto es debido a que el creador ficticio de The Word, Harald Horwick, era de origen alemán. Por otra parte, la obra del evitación del Crepúsculo está también en alemán a causa de que su autora ficticia, Emma Willand, era también de origen alemán. Los manantiales misteriosos que podemos encontrar repartidos por los diferentes campos de combate en The Word y su curioso funcionamiento están basados en la fábula del leñador y helada del escritor francés Jean de la Fontaine. El único personaje dentro de The Word capaz de ver el brazalete del Crepúsculo de Kite en su estado inactivo es Mia, y esto se puede apreciar en nuestro primer encuentro con la chica gato en el servidor de Makano. El nombre de uno de nuestros posibles compañeros de aventuras, Sanchuro, recibe su nick del protagonista de la película clásica japonesa titulada Yojimo. El nombre de este protagonista es Kugawatake Sanchuro. Dicha información la podemos extraer de uno de sus correos con Kite durante la aventura. El personaje de Benachume en la vida real fuera del juego es un adolescente de 15 años que va a noveno curso en el instituto y trabaja como bibliotecaria debido a su gran amor por los libros de fantasía. Su nombre real coincide con su nick y se apellida Okuro. Las actrices de doblaje Benachume, tanto inglesa Leah Sargent como japonesa Maaya Sakamoto, prestan también su voz al personaje de Aura. En el epitafio del Crepúsculo se hace referencia a que Kubia, antagonista principal de los cuatro primeros juegos de Hak, está vinculado directamente al brazalete de Kite, siendo Kubia la oscuridad y el brazalete del Crepúsculo la luz. Una posible referencia que puede evidenciar la vinculación existente entre el brazalete y Kubia se produce en la última misión principal de Hak Infection, en la zona donde al final de la mazmorra os espera Skate. Nada más entrar en dicha zona, el brazalete de Kite empieza a brillar de una forma muy rara. Y si hacemos memoria, es en esta misma zona en donde aparecerá Kubia de los restos de Skate. El misterioso personaje de Gardenia hace diferentes alusiones escépticas a plantas durante sus intervenciones con Kite en el juego, sin mencionar que su propio nombre hace alusión a una flor. Incluso el propio personaje en sí podría ser una referencia a las Gardenias, debido a los tonos verdes y blancos de su armadura y su pelo rubio, similares a los colores de dicha flor. Durante la misión en la que ayudamos a Piros a llegar hasta el final de una mazmorra donde se encuentra Mía para vengarse de ella por haberse burlado de él, la chica gato hace alusión a siete armaduras legendarias ocultas en The World, y de las cuales no existe ninguna referencia más en todo el juego. Justicia y Paz, dos personajes que nos encontramos en la misión para conseguir al personaje de Marlock, podrían guardar alguna relación con los caballeros Karmeshi del anime de Haxin, debido a su presión por las reglas y el buen comportamiento de los jugadores en The World. El personaje de Marlock podría guardar también alguna relación con los caballeros Karmeshi del anime de Haxin, pues el diseño de su casco es tremendamente parecido al de Silver Knight, uno de los capitanes de los caballeros Karmeshi. Una vez completamos la misión para conseguir al personaje Benatsume y decidir si darle el filo espiral que buscaba o no, si se lo damos, esta nos dirá que no tiene nada que darnos a cambio a excepción de ella misma. Es curioso que esta frase no fuese censurada en la versión occidental del juego, pues una de las interpretaciones que se le puede dar a la respuesta a Benatsume es que ofrece su propio cuerpo como forma de pago a cambio del filo espiral que Kite le da. El doblador de voz japonés de Balmum, Nobuyuki Hiyama, es más bien conocido por haberle puesto voz al Link adulto de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Si juntamos en orden todos los lomos de las carácter americanas de los 4 primeros juegos de hack, nos daremos cuenta de que conforman el dibujo de un gruntinoble cabalgado por Kite. Y hasta aquí ha llegado este vídeo de 30 secretos y curiosidades sobre los 4 primeros juegos de la saga hack. Pero no os preocupéis que sin duda tendremos más vídeos de secretos y curiosidades de esta saga por el canal. Sin más gente, dadle a like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si os apetece. A cuidarse y nos vemos. Chau. Chau.